¡Oh, no toca la orquesta internacional! ¡Super Haces del Centro! ¡Y qué mejor cuando nos canta la bella flor de tu corazón! ¡Sali, Sali Chávez! ¡Sali, Sali Chávez! ¡Y todo lo que hiciste vas a apagarlo! ¡Lágrimas de sangre tú llorarás! ¡Criste será tu destino! ¡El karma, el karma llegará! ¡Y todo lo que hiciste vas a apagarlo! ¡Lágrimas de sangre tú llorarás! ¡Criste será tu destino! ¡Sali, Sali Chávez! ¡Mucho daño asco sobre mi alma! ¡Ya no aguanto este martirio! ¡Tengo mil heridas en el corazón! ¡Heridas que no creo puedan sanar! ¡Mucho daño asco sobre mi alma! ¡Ya no aguanto este martirio! ¡Ahora! ¡El karma, el karma llegará! ¡Y todo lo que hiciste vas a apagarlo! ¡Lágrimas de sangre tú llorarás! ¡Criste será tu destino! ¡Lágrimas de sangre tú llorarás! 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 ¡Vamos, ahí cabez! ¡Es la única bella flor de mi corazón! Solo terminaste por todas tus mentiras Estás acabando, no vales nada Y se no se juega con mi cariño El karma existe en esta vida Solo terminaste por todas tus mentiras Estás acabando, no vales nada Y se no se juega con mi cariño ¡Lágrimas de sangre tú llorarás! 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 ¡Lágrimas de sangre tú llorarás!